Me agradaría ya terminar con una rápida exposición sobre el momento que yo llamaría dialéctico para entrar desde la próxima ya a la analogía propiamente dicha. Pero antes, un ejemplo, para darle un poco de matiz a estos realistas y no se quede, les doy esto para la firma, que no se quede en abstracción, sino que veamos lo concreto. Se habla de un grupo que en Oaxaca, de maestros, quiere hacer una articulación con un partido político. Entonces, el tema es que muchos piensan que si tiene que haber partidos políticos, o más bien movimientos políticos, y los partidos se fetichizan y no sirven, y la gente tiene gran, que diría yo, desesperanza acerca de la corrupción de los partidos. Y también no solo en el país, mire lo que está pasando en Estados Unidos, el partido republicano se está haciendo pedazos, desarticulándose con un candidato que los dirigentes del partido se avergüenzan de tener, pero en el fondo es también su producto de su política de tanto tiempo. ¿Cómo se articula esto? Entonces, he escrito un corto artículo, y lo van a poder leer en la jornada estos días, se publicará mañana, pasado mañana, porque se habla de un partido político que quiere articularse con un gran movimiento alacente de Oaxaca. Entonces, el filósofo debe pensar el tema, es el movimiento o el partido, o ambos, pero donde uno absorbe al otro o guarda en su autonomía. Van a ver cómo en este tema, que lo voy a tratar rápido, el tema de la analogía va a permitir entenderlo de una manera creativa, rica, y permite entonces entender lo que está pasando. Un movimiento social no es meramente diferente, es distinto en el sentido analógico. Un movimiento social articula a una cantidad de personas, de gentes, de miembros de una sociedad política, que tienen necesidades pero que no han sido cumplidas. Si fueran cumplidas, entonces estarían realizando su satisfacción y no se tendrían que movilizar para lograrla, porque se está en la normalidad. Pero en la medida en que se intenta algo y no se alcanza, propia de un grupo de gentes, una necesidad no cumplida, la incomplitud de ese deseo o necesidad, se reúnen para luchar para lograr el satisfactor de esa necesidad no cumplida. Y entonces los movimientos sociales en realidad son organizaciones de grupos porque todos tienen el mismo tipo de negatividad, para decirlo de alguna manera. Los maestros se reúnen porque queriendo mejorar la enseñanza, viviendo también profesionalmente como maestros, pues no reciben salarios, no se logra cambiar realmente la enseñanza y hay todo un malestar en los movimientos de maestros. Además, como hay movimientos sociales sindicatos que en su época cumplían con los objetivos de luchar para el cumplimiento de las necesidades, pero después fueron coaptados por partidos y en vez de pensar en aquellos miembros del movimiento que no cumplen las necesidades, se transformaron al contrario en organizaciones que despolitizan a sus propios miembros y hasta los dominan. Son los sindicatos que nosotros llamamos charros. Esos pues surgieron allá en la época de Cárdenas que creó un movimiento social fuerte, eran movimientos auténticos, pero se fueron fosilizando y fueron siendo captados y entonces significa lo contrario de lo que debe ser un movimiento social. Y eso entonces es una realidad. Pero cada movimiento tiene un fin particular, cada uno. Y entonces un movimiento de educación tiene una finalidad propia. Un movimiento electricista, que también puede ser un sindicato, tiene finalidades propias. Un movimiento ya, por ejemplo, feminista, también afirma el género contra el machismo y otras cosas. Un movimiento antirracista afirma razas o poblaciones que no son blancas. Un movimiento de la tercera edad lucha por los viejos, que son lanzados a asilos, pero no en un retiro, diríamos así, honorable, después de haber trabajado toda la vida. Los obreros lo mismo, los campesinos, los indígenas. Y bien, tenemos cantidad de movimientos sociales, pero cada uno de ellos tiene un fin particular. y en la sociedad civil, que se llama. No son partidos políticos. ¿Qué interés habría en unir movimientos sociales con un partido político? Que el partido político debería ser escuela de representantes, no mecanismos electorales. No es asunto de ganar votaciones, sino que significa formar profesionales de la política que puedan ser representantes en el sentido obediencial del que hemos hablado. Gente responsable ante el pueblo, servidores de ellos. Eso sería la finalidad de un partido político. Pero también hacer un proyecto de mejoramiento nacional, de cambio, o por lo menos de estabilización, si estuviéramos en una época clásica donde las cosas marcharan bien. Claro, cuando las cosas marchan mal, un partido se debería transformar en un partido crítico que piense en la transformación de lo que se está dando y eso sería una política de la liberación. El partido, sin embargo, no tiene fines particulares. Antes le habría llamado tiene fines universales, pero ahora le llamémosle mejor, tiene fines globales de la sociedad como totalidad y en relación a un Estado. No se piense solo en el Estado liberal, en un nuevo Estado también, en la macro institución del gobierno, de una población en un territorio. Pero piensa lo global, mientras que los movimientos sociales piensan lo particular. Entonces, ¿cómo articular la particularidad? Que, cuidado, podría ser diferencia en la identidad o ser una distinción en la analogía, ya veremos, con esta unicidad del partido que piensa en lo general. eso es lo interesante de una articulación, porque si el partido no está articulado en movimientos sociales, es justamente la manera como se separa del pueblo y empieza a rotar sobre el partido mismo sin tener en consideración más la participación popular. El partido es como, los movimientos son como las raíces del gran árbol, el gran árbol maya, cuyo follaje debería ser la producción de bienes para la felicidad de una comunidad política. Son los que se hunden en el pueblo y desde ahí se nutren de la también insatisfacción de ese pueblo porque la insatisfacción le marca en negativo las propuestas que hay que hacer en positivo. Si el campo está mal, el campesino se viene en la ciudad empobrecido, hay que pensar en una planificación del campo para que el campesino no venga a las ciudades, pero sobre todo para que sea feliz en el campo y que pueda desarrollar sus potenciales ahí. Entonces, el partido debería tomar esta interpelación del movimiento, integrarlo como su proyecto. Entonces, ¿cuál es la función del partido? La función del partido es permitir o alentar eso que hemos llamado el diálogo entre los movimientos sociales y su traducción, como decía Boaventura, o es decir, un movimiento de maestros puede articularse con un movimiento obrero electricista. ¿Qué diálogo puede hacer? Pues, unos están dedicados a la educación, los otros a la producción eléctrica, el feminismo a la defensa del ejercicio del género o la sexualidad de una manera no machista. Hay muchas maneras de ejercerlo. ¿Pueden dialogar entre ellos y adquirir cada uno los fines de los otros? Claro, porque en el fondo todos se benefician de la electricidad, todos tienen hijos que van a la escuela, todos son varones o mujeres y algún día llegarán a tercera edad y todos también tienen relación con la tercera edad, todos comen y por lo tanto también tienen relación con los campesinos, etcétera. Y empieza a descubrirse la relación entre esos movimientos sociales. Pero hay que hacer ahora un proyecto hegemónico. Ahí viene el concepto de hegemonía de Gramsci, hegemónico. No es dominación. Dominación es cuando un grupo ejerce su voluntad sobre los otros y cumple sus fines contra la voluntad de los otros. Dominación. Hegemonía es justo lo contrario. Es cuando un grupo importante de movimientos sin dejar ninguno de ellos de afirmar su particularidad y sus fines logran integrarlo a los otros haciendo un plan común. Digo común y no idéntico. Ahí viene lo común de la semejanza de la analogía. Sin analogía no podemos entender el tema. Entonces, como muchas veces he dicho, un movimiento y otro movimiento y otro movimiento y en es movimiento. A, B, C, N, por decir, definido. Cada uno es distinto. Pero todos tienen algo en común. Hemos visto ya muchas veces el tema. Primero, negativamente. Están contra los que los oprimen. Y eso puede ser un sistema liberal en política, capitalista en economía, machista en el género, etcétera. Negativamente ya son oprimidos. El otro día en el seminario decíamos y positivamente, positivamente tienen algo en común todos. Algo muy obvio. Son grupos de personas o comunidades vivientes. simplemente vivientes. Y como vivientes todos tienen necesidades. Y si no tienen satisfactores se mueren. Entonces luchan por cumplir con sus objetivos. Cada uno les duele, diríamos, el zapato de una manera especial a los electricistas o a los maestros o al feminista o a los otros movimientos. Pero todos también tienen ese tipo de necesidades porque son vivientes. Entonces el aspecto común de semejanza pero no de identidad porque vamos a ver después si el sistema es identidad y diferencia diferencia una y diferencia dos todos son idénticos en algo. En cambio son distintos son semejantes y eso que los asemeja se puede formular como proyecto ya no de un grupo sino global para todos los habitantes que habitan un país y estaría por decir un proyecto nacional pero ya no me funciona porque naciones hay muchas entonces es un estado y muchas naciones un estado y muchas culturas y muchos sujetos entonces no puedo hablar que el particular que el particular se universaliza porque la universalidad me habla más bien de la identidad aún la universidad concreta porque la semejanza no es lo mismo que el universal concreto COSIC es más rico en matices y más flexible en asumir nuevos contenidos ese es el tema de Ernest Lacroix cuando dice hay un concepto vacío que se va llenando pero es justo al contrario yo diría hay un concepto lleno que se va complificando quizás un movimiento lacente sea la más combativa por lo tanto tiene un objetivo bien concreto no está vacío está lleno pero después viene el del electricista y se lo complica y después viene el feminista y se lo va complicando quiere decir que no es realmente un espacio vacío o un espacio que en la participación de los otros movimientos se va vaciando para dar lugar a los nuevos digamos un formalismo sin contenido es justo al contrario es un concepto lleno que se va complificando hasta hacerse un proyecto de todos los habitantes que habitan ese territorio al decir eso estoy evitando la palabra universal la palabra nacional y hasta la palabra de un estado digo de la totalidad de los habitantes entonces el fin particular de cada movimiento gracias a un partido político pasa del horizonte de la sociedad civil a la sociedad política que es el estado en la terminología de Gramsci se pasa un umbral el sindicato entra a la política pero no deja de ser sindicato pero puede entrar en tratos con un partido y tiene ahora alguien que en el congreso o en las entidades del estado tome los fines de ese sindicato y lo defienda porque es su apoyo popular pero cuidado los movimientos guardan autonomía con el partido no son parte piensen en cárdenas cárdenas organizó la confesión general del trabajo de los campesinos y hasta de los empresarios y entonces era un estado que tenía base social y por eso podía proponerse un proyecto nacionalista de nacionalización del petróleo para darle energía barata al empresario nacionalista contra el empresario norteamericano porque entre el empresario mexicano y el norteamericano había también una lucha y Marx dice mismo ¿se acuerdan? lo he dicho hace una vez la contradicción no es solo capital trabajo sino entre capital y capital y un capital puede explotar al otro entonces el capitalista mexicano ayudado por el estado empieza a nacer es empresario le da el petróleo barato y este entonces tiene que empezar a subsumir trabajo y nace la clase obrera la cual entonces también tiene entrada y crea un mercado nacional al cual el campesino puede vender sus productos y también crece por eso que puede haber tres movimientos sociales campesino obrero y hasta empresario que estén luchando por un proyecto hegemónico del país que es antiimperialista pero capitalista pero antiimperialista porque se situa en esta lucha del capital nacional contra el capital hegemónico imperial norteamericano no es socialismo aunque le llamaron Cárdenas decía socialismo y hubo gente que llegó al país creyendo que llegaba un país socialista como George Hannes un gran arquitecto alemán que era socialista alemán que estuvo en Moscú reorganizó la ciudad de Moscú pero después dijo no voy a dejar Rusia voy a ir a un país socialista y vino a México que susto se pegó y tuvo 10 años y se fue alumno de él o compañero era Macheto que se opuso a Hitler que era socialista que pasó por Estados Unidos llegó a México hizo las primeras casas del Pedregal y un de los talleres de la facultad de arquitectura enfrente nuestro se llama Macheto él era un socialista alemán que llegó a México diciendo llegó a un país socialista no era nada socialista era apenas antiimperialista pero con un proyecto nacional Cárdenas entonces absorbió los movimientos y más liquidó los que querían llevar la cosa a fondo como también los revolucionarios hindúes le exigieron a Gandhi de hacer lo que hizo Mao pero Gandhi no estaba de acuerdo e hizo el partido del congreso que es una especie de PRI el PRI no de hoy sino el PRI de los 30 y era una cosa interesante era un partido nacional de desarrollo integración del pueblo México creció en esa época después traiciona sus propios principios deja de ser nacionalista y se entrega al imperio bueno y ahora ya hemos llegado a la culminación del proceso y por eso el charrismo de todos aquellos sindicatos que ayudaron a plantear la autonomía del país ante Estados Unidos y ahora estamos desnacionalizando lo que se nacionalizó en los años 30 el petróleo el gas las minas el ferrocarril todo todo se privatiza significa que estamos en un momento de extrema decadencia pero suponen que tienen que surgir nuevos movimientos sociales entonces ven ustedes un partido se articula con los movimientos los movimientos logran un proyecto global del territorio nacional diríamos en la terminología anterior se integra a un proyecto nacional sin abandonar su lucha particular y el partido ahora tiene un contacto popular real no populista de simplemente propaganda sino toma la militancia de ese pueblo en sus movimientos sociales los integra y el partido que más bien va a ser el responsable de una representación honesta es el poder obediencial el partido y y el estado ejerce un poder obediencial al pueblo pero los movimientos sociales no ejercen un poder obediencial ejercen un poder que manda matando porque son ellos los sujetos del poder ellos ya no obedecen a otros sino que proponen y luchan porque son la base misma entonces cuando yo digo poder obediencial era parte del asunto porque los movimientos sociales son la participación del pueblo por sus militantes más activos que hay que tener muy en cuenta porque ellos son los que tienen conciencia de las negatividades que vive el pueblo entonces estos movimientos son distinciones analógicas no meramente diferencia desde una identidad porque tienen en común muchas cosas y eso común es lo que se expresa en un proyecto hegemónico el cual proyecto hegemónico no es idéntico sino que es la suma y la articulación de los intereses de los distintos movimientos pero no una pura suma una más dos más tres no sino que al articularse cambian de contenido porque cuando un maestro toma en contacto con el feminismo no simplemente hace una alianza entre dos movimientos descubre que la mayoría de los maestros son mujeres y que a veces no son tratadas en igualdad o es decir que el propio movimiento educativo se transforma también en defensor de la mujer y entonces cambia el mismo porque recibe el influjo del otro movimiento a través de lo común que era justamente el ser un sujeto viviente entonces esto se implica por la analogía un proyecto hegemónico es el que formula las necesidades semejantes no idénticas de la población y eso es absolutamente mayoritario porque si sumamos las negatividades de todos los pobladores tenemos un proyecto para el 90% de la población si sumamos a mujeres y ahora a los varones transformados y la tercera edad descubrimiento de el adulto no como dominación sino pensando en el niño y en el anciano y al niño ni se le pega ni le voy a educar como yo quiero sino como debe ser y al viejo no se lo mete un asilo sino le hago una pieza en mi casa y lo integro para que muera en manos de su familia y no de una enfermera eso también es obligación del adulto voy a decir que el adulto también cambia su definición no es simplemente alguien que trabaja sino que se hace cargo de los dos extremos de su propia vida fue niño y tuvo un padre y una madre y va a ser viejo y va a tener un hijo y una hija que lo cuide entonces eso cambia cada uno de los factores el campesino sabe entonces que es el obrero el que le va a producir sus herramientas y por lo tanto también le agradece y se integra pero el obrero sabe que el campesino lo está alimentando y no es un opositor sino una parte entonces se integra un proyecto en la semejanza y no en la identidad es una aplicación del concepto de analogía entonces yo digo es muy oportuno que el movimiento se articule en algún partido progresista que lo respeten su autonomía que no lo tome como masa para sumar votos en el día de una elección de sus representantes instrumentalizándolos sino que también el partido le sirva a ellos de conexión y también de representación y defensa en un plano global y entonces ganan los dos y cumplen la finalidad propia la idea de el asunto eso se logra gracias a la analogía y no solo de la identidad y la diferencia ese era un ejemplo que quería darles para mostrar hasta qué punto estas cuestiones son muy concretas ahora además cambia la posición de Laclau y de Santiago Castro Gómez porque esto habla de lo positivo del concepto y no lo vacío y le da la hegemonía un sentido no solo de manejo de las contradicciones hay antagonistas en política claro un electricista puede estar en contra del Estado o un maestro o el feminismo contra el machismo hay contradicciones políticas y entonces concebir la política simplemente como el manejar las contradicciones desde un proyecto hegemónico que me sirve para que los conflictos tengan un lugar de diálogo y de convergencia pero a fin de qué a fin de conservar el poder no tiene contenido es un formalismo yo le pregunto a Ernesto Laclau y para qué la hegemonía para conservar la hegemonía eso no sirve para nada la hegemonía es para afirmar la vida de una población mejorar las condiciones pero eso es un contenido material no formal no meramente formal no es asunto de que la esencia de la política son las contradicciones manejables o gobernables eso no es el fin de la política es puramente formal el fin de la política es la felicidad de un pueblo significa que cumpla con sus necesidades y además que participe simétricamente por partes con participación en esas medidas que le llevan a su realización la política tiene contenidos no es puramente una manera estratégica de manejar los antagonismos lo que pasa Santiago se fue un poco por ese camino con la CLO y olvida los contenidos y entonces llegamos a una especie de la política formalista sin contenidos realmente y por eso tampoco tiene principios normativos tiene reglas para saber manejar la contradicción no tiene que tener principios normativos porque porque se produce el robo la corrupción la impunidad no es por un manejo mal de las contradicciones es porque los representantes en vez de servir a un pueblo se sirven de él y eso de donde viene pues de una construcción normativa de su propia subjetividad hace cosas que no debería hacer pero ese debería no es una norma a priori abstracta kantiana es debes afirmar la vida de la gente y si niegas esa vida matas y esto es una cuestión de vida o muerte no es una cuestión de cumplir con principios abstractos a priori que se me imponen a la subjetividad desde fuera sino que nacen desde dentro porque yo también soy un viviente es una concepción de la ética y la política completamente distinta que sin embargo no es moralina ni son principios bonitos que uno cumple son principios empíricos duros los principios políticos normativos o éticos no son juicios de valor son juicios empíricos si yo no hago esto esta gente no come y se muere y entonces yo debo hacer esto para que coma eso no es un deber formal esto está imperado por el principio vida o muerte de la comunidad y si no hago tal cosa mueren mueren a veces no que van inmediatamente a ser enterrados pero mueren antes de tiempo viven mal comen mal habitan mal educan mal a sus hijos todas esas negatividades son menos vida morir un poco de pie como los árboles se mueren de pie pero están muertos entonces la política está al servicio de eso este es el ejemplo que quería dar para mostrar la importancia de la analogía en la doctrina de la hegemonía y de cómo se puede articular los movimientos sociales de la sociedad civil y los partidos políticos la sociedad política que sin necesidad que uno cruce el umbral de la política sí se articule para tener un respaldo y al mismo tiempo un horizonte de conexión con los otros movimientos sociales se aclara la cosa y se ve mucho mejor que en estos formalismos de Zizek o de muchos autores de la filosofía política eso es el ejemplo volvamos al tema porque hoy si no lo termino les doy biografía para que lo terminen ustedes leyendo pero ya no quiero dedicar más al tema el método es analéctico es dialéctico y analógico y lo dialéctico donde estaría en lo que expliqué en muchos momentos por ejemplo un movimiento que dialoga con otro y subsume valores del otro es un momento dialéctico de transformación del propio movimiento crece sale de sus límites y va a otro horizonte el otro movimiento le enriquece a él de elementos que no tenía en su propia capacidad y ahora entiende mejor las cosas además el proyecto hegemónico es un nuevo proyecto no es la sociedad dada es la sociedad futura y entonces este es movimiento dialéctico también pero es analéctico además porque cada movimiento le agrega novedad que anteriormente no se tenía y eso es analógico en fin irán viendo es dialéctico y hoy quiero terminar de indicar el movimiento de la dialéctica moderna hasta Hegel y hasta Heidegger prácticamente y como esto después habrá que invertirlo o decir que no será simplemente Hegeliana el movimiento dialéctico porque se concibe de otra manera y con otros contenidos vimos vimos en Aristóteles que la dialéctica cuando ustedes leen la lógica de Aristóteles o los libros duros del órgano no es la ciencia episteme sino dialéctica es una palabra griega es más que la ciencia porque es capaz de fundar los principios de la ciencia si la geometría habla del espacio es capaz de plantear qué es el espacio si la aritmética habla del el número es capaz de demostrar qué es la cantidad que está antes que los números si la medicina habla de la terapia la salud y la enfermedad la dialéctica puede definir qué es la enfermedad y qué es la también normal desarrollo de la vida y esto es histórico además el mal físico o biológico entre los griegos no era lo mismo que después en la edad media y no es lo mismo que en la edad contemporánea en la edad media muchas veces veían a un pobre loco y creían que estaba endemoniado entonces había que exorcizarlo era una manera de definir la enfermedad y eso era cultural y entonces hacían exorcismo y a veces funcionaba y a veces no funcionaba le funcionaba posiblemente el exorcismo porque le prestaban tanta atención que esta atención que le prestaban y el protagonismo que tomaba en los actos le hacía considerar su propia enfermedad mental y le mejoraba pero creían que se iba al demonio y lo que pasa es que lograba un equilibrio neuronal pero en fin también la modernidad va a definir al fin la enfermedad materialmente hablando y entonces la química es la manera de sanar píldoras y las transnacionales Bayer y otras pues están felices porque venden química y entonces pagamos precios extraordinarios por medicamentos que explotan la enfermedad sacando grandes ganancias entonces en la definición de la enfermedad también entra el capital en su definición quiere decir que hay una historia de la salud y una historia de la comprensión de la enfermedad y esto sería dialéctico el que dijera vamos a estudiar por qué tratamos las enfermedades como las tratamos y qué es una enfermedad para el hombre contemporáneo claro Freud justamente va a agregar que es una realidad psicosomática y esto va a trastornar un poco la concepción simplemente materialista de la enfermedad etcétera pues si la dialéctica piensa los principios de la ciencia para Aristóteles y en cierta manera eso es vigente hasta hoy pero esto se hace entonces partiendo de un ur factum diría yo en alemán ur original factum hecho un hecho primero todas las dialécticas parten de un hecho primero el hecho primero es lo dado empíricamente la universidad como está con su aula Che Guevara ocupada desde hace años ya es un hecho puede que cambie pero está así con los profesores que tienen conservadores o no es el punto de partida es lo dado es lo cotidiano eso le llamaba Aristóteles está en doxa y Platón la doxa era lo que todos opinaban ese es el punto de partida para todos los filósofos para Descartes Kant Marx y para mí también es lo dado en la escuela de Frankfurt eso dado le llaman la positividad lo que está dado la negatividad es lo que se oculta detrás y no se ve y es el fundamento a lo dado pero eso que no se ve si me permite puede ser pensado por exvolución o desarrollo ante mis ojos o al contrario por involución ir de lo cotidiano dado al fundamento subjetivo entonces la dialéctica puede dispararse en dos direcciones y de hecho se dispara siempre en esas dos direcciones parte de lo dado que le llamo yo el factum el hecho en el sentido que de Wittgenstein el número uno el tractatus la totalidad la totalidad de los hechos es el mundo entonces el hecho la discusión con Fátimo que decía no hay hechos hay solo interpretaciones digo no hay hechos lo que pasa que siempre están interpretados mientras que en una época se creía que había hechos y después uno empezaba a interpretarlos eso era ingenuidad metafísica antigua pero que hay hechos hay hechos pero están siempre ya dentro de un mundo entonces del hecho yo puedo salir del hecho si me permiten hacia afuera es decir hacia los principios de la ciencia y la ciencia parte de los principios demostrando cosas esa es la posición pongamos clásica de los Aristóteles en la modernidad se va también a partir de los hechos y debo decir que esos principios son el fundamento y el fundamento por último es el ser aún el ser se dice de muchas maneras y cada uno de los principios está enunciando de alguna manera el ser pero el ser dado ante los ojos como dicen forehanden ante la mano la modernidad en cambio va a buscar el fundamento involutivamente esto ex volutiva y en cambio involutivamente hacia adentro como reflexión va a llegar hasta el fundamento lo mismo que el otro fundamento el fundamento y la identidad y los hechos son las diferencias que se me presentan diferencia viene de di dos ferrum latum ferre en latín que significa separarse desde la unidad difiere diferir significa el sentido entonces todas las cosas que me enfrentan son la diferencia que la entiendo desde la totalidad de la universidad que me explica por qué esto es un aula bueno esta la hicimos aula porque estaba ahí en un rincón de la facultad y nadie la usaba y la empezamos a usar pero ha salido bien la hemos acomodado como aula tiene algo de luz y por suerte hoy en silencio entonces es un aula muy buena cuando hay mucha música y se nos acaba la electricidad es un aula muy mala porque no era pensado como aula pero cuál es el aula y el baño y los corredores y la biblioteca y las otras aulas son las diferentes son los entes y los entes se fundan en el ser el ser es la totalidad de los entes como sentido la identidad que los funda entonces pasamos de lo diferente al fundamento de lo que aparece aparece la pura apariencia lo que aparece en griego fenómeno del fenómeno hacia lo que funda el fenómeno sea para un lado o sea para el otro para el otro va a ser la subjetividad misma y por eso que Descartes con su ego inaugura eso sí este tipo de pensamientos que ya en el siglo XVI se estaba experimentando en la praxis pero no en la teoría o es decir cuando Cortés dice en México según algunos Fernández de Oviedo y Cortés se transformó en el señor de México el yo de un pobre extremeño soldadito de Velázquez que ahora era el yo más grande que el de Montezuma como el nuevo emperador de México era un yo que se había crecido y es lo que yo llamo yo conquisto es el yo práctico pero el yo teórico lo formuló Descartes esto sí hay que decir lo formula en un momento maduro ya de un siglo y tanto de modernidad donde el yo práctico que se justificaba la conquista como humanización del indio y por lo tanto un beneficio que los españoles y europeos hacían al indígena se justificaba una acción desde un yo conquista ahora va a ser un yo ontológico que va a justificar todo el mundo pero ese yo inadvertidamente va a ser europeo pero entonces este primer proceso es dialéctico va del hecho hacia el fundamento que es el ser como yo como saber o es decir el yo es el punto de partida del saber y el saber es realidad idéntico al ente al ser esto lo va a explicar ya Hegel del todo pero tenemos ahí un proceso entonces ese momento dialéctico también vamos a tener que cumplirlo en su momento y ya lo iba a mostrar como siempre habrá que partir del ente e ir al fundamento pero no solamente una involución de este tipo ni una exvolución de los principios de la ciencia pero tomada como principios naturales sino que puede ser justamente una exvolución pero tomada como el mundo en el sentido heideggeriano que va a ser el fundamento de la interpretación de lo que se me presenta pero lo primero es ir de la parte al todo del fenómeno al ser y como el ser se da como un mundo y mundo como totalidad el método va a ser tomar cualquier fenómeno y referirlo al ser del mundo y preguntarse cómo funciona ahí claro este mundo va a ser Heidegger en el caso mío Heidegger me va a ayudar para tener una actitud crítico ontológica y que va a permitir también asumir un realismo ya lo explicaré porque allá el comienzo de los 70's el mundo es el ser pero lo que más me llamó la atención es que más allá del ser había filósofos que hablaban todavía de la realidad o mejor de lo real porque la realidad es ya la abstracción de lo real lo real no es lo mismo que el ser y yo dije ¿qué significa esto? claro el ser en el sentido ya nuestro modernos y transmodernos va a ser el mundo como totalidad en sentido pero ese mundo no es la totalidad de lo real y esto va a haber autores que dicen eso el propio Marx que dice que el obrero de su nada real se transforma en el capital de la nada absoluta y el otro en un seminario que tenía me dice un alumno esto no se entiende maestro de la nada real se transforma en la nada absoluta ¿qué significa? eso es un texto de Marx manuscrito 2 de 1844 era exactamente el tema lo real es la nada pero cuando es subsumido se transforma también en lo oprimido dentro del sistema ya explicaré después toda esta terminología por ahora es desde lo que aparece voy al fundamento involutiva o exvolutivamente entonces sería bonito leer entonces el discurso del método con esta visión debo decirlo que yo tenía como 19 años estaba en segundo tercer semestre de la universidad de filosofía en una fiesta de mi cuñado una noche estaban ahí todos reunidos y el y el padre de él tenía no sé por qué el discurso del método en su biblioteca en un en una chimenea entonces agarré el librito que era chiquito y ahora cuando lo vuelvo a ver digo casi es un panfleto es tan chiquito el discurso del método que no ocupa nada realmente es un artículo largo pero lo quiero tener desde la primera página hasta la última esto es el discurso del método en la obra de de la playa de 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 escribió bastante más pero esto es nada más un librito de nada claro yo me lo leí entero y después me di cuenta que estaba en la fiesta y lo leí de punta a punta estaba muy interesante me metió adentro y después me leí un libro en un rato y yo creí que era un genio pero lo que pasa es que el libro era muy chiquito entonces no era tan no era tan genio sino que Descartes escribió en muy pocas líneas una gran intuición y eso no hay nada que hacerle este CART aunque yo después tengo un artículo meditaciones anticartesianas diciendo no fue el primer filósofo moderno pero si fue el primero quizás quizás digo yo siempre hay otro que marcó la ruta de esta involución a la subjetividad moderna y entonces en la cuarta parte después de decir que estando junto a un río cuando era soldado tuvo la intuición y la intuición artística porque es prácticamente como estética del asunto lo tuvo en una en una escaramuza de soldados él pues estaba muerto de hambre o no tenía mucho como vivir y estaba metido en un ejército y en medio de ahí no una batalla pero de las preparativas para una junto a un río tuvo la intuición de que dice y de todas maneras a fin de que pueda juzgar si le fondeman el fundamento que yo tomaba fuera suficientemente firme entonces él lo que quiere buscar es el fundamento y lo dice en francés porque todas las opiniones de la gente las opiniones están en Doxa Platón las opiniones son lo que la gente dice dice asuivar las opiniones que yo sé ser muy fuerte en ciertas dice pero todas esas opiniones son fuertemente inciertas y yo buscaba un fundamento absolutamente firme entièrement indubitable completamente que no tuviese duda y entonces dice después de mucho pensar después de mucho pensar yo caí en la necesidad de pensar que yo fuese una cosa y remarqué entonces o descubrí entonces esta verdad je pense don je suis o es decir yo dudo de todo y va dudando de cada uno de todas las experiencias cotidianas y entonces va a dudar de los sentidos pero va a dudar de esto y por último hasta del mismo pensamiento y de la ciencia porque hay gente que propone hipótesis falsas y pueda haber un espíritu maligno que mezcle el día con la noche y entonces todo pensamiento es dudoso si estoy en vigilia o estoy durmiendo y dice niego todo esto pero no puedo pensar no puedo negar que ahora yo siento que estoy pensando no importa qué pero estoy pensando voy a decir es la reflexión del yo sobre el yo y se descubre siendo el fundamento indubitable que no puedo poner en dudas de todas mis experiencias que después cómo reconstruir ese es el tema cómo reconstruir y y y él va explicando esto de una manera muy fácil realmente muy popular aún pero muy coherente y pero en el discurso del método es un poco su autobiografía pero realmente en la obra más de fondo es en las meditaciones las meditaciones de la primera filosofía meditación de la quiero llegar a la parte meditación Tuchan la premier filosofía las meditaciones que tocan el tema de la filosofía primera y la filosofía primera es el fundamento de todo es el punto de partida y ahí es donde vuelve a expresar la idea clara del yo pienso luego soy que eso me permitía realmente ir más allá de de todas las dudas es conocido el tema pero simplemente lo quería recordar porque este proceso involutivo va a ser ahora repetido por Kant por Fichte por Schell por Hegel y va a ser puesto en cuestión por el último Schell que fue el maestro en cierta manera de Hegel y ahí empieza la ruptura de este pensamiento y da la casualidad que ese Schell es también el que lee Levinas pero también hay cuatro Schellings el Schelling del pensamiento del sistema trascendental que ya lo voy a explicar enseguida o por lo menos nombrar porque explicar tendríamos que dedicar semestres del pensamiento trascendental el segundo Schelling que es el de la filosofía y la voluntad en la que se apoya Zizek y Santiago Castro pero en 1900 en 1824 Schelling va más allá y empieza a criticarse a sí mismo y entonces da un salto más allá de Hegel y ese es el Schelling que va a exponer su doctrina en Berlín en 1841 y que va a ser el maestro de todos los post-hegelianos de Feuerbach de Chabini en el derecho de Kierkegaard en la teología de Marx en la economía de Engels y de todos los post-hegelianos va a ser Schelling y Zizek justamente también lo toma entonces y Levinas también y yo creo que ahí empieza la crítica a Hegel que pone en cuestión la dialéctica hegeliana y en la línea ya de la analogía verán ustedes de a poco el paso entre Descartes y Kant es fundamental porque Descartes después que llega yo y ha dudado de todo ¿qué hace? ¿cómo reconstruye el camino a la realidad? que sería ir de la realidad o de lo cotidiano al yo esa es una fundamentación pero el retorno es la explicación y ese es el momento científico la ciencia una vez que se le ha demostrado sus principios vuelve sobre la realidad aún en Descartes y explica las cosas porque las ciencias son explicación mientras que la dialéctica es fundamentación ir al fundamento pero Descartes como ha dudado de todo ¿cómo ahora va a poder empezar de nuevo a reconstruir las cosas? y eso es el tema de las meditaciones la primera filosofía ustedes ya saben cómo se las arregla pero se las arregla de una manera suareciana y teológica no puede entonces recuperar el mundo duda completamente el pensamiento es incierto no lo puede usar ¿cómo puede hacerlo? entonces desde desde su desconexión con lo real como un yo antisimismo tira yo diría así un salvavidas al infinito y entonces dice lo que pasa que yo tengo una idea perfecta y esta idea perfecta debe incluir su existencia y algo perfecto que incluye su existencia eso es Dios entonces hace una demostración ontológica de la existencia de Dios que San Anselmo había hecho en el siglo XII que no se apoya en nada real sino en un puro proceso la subjetividad ahora una vez que llega Dios dice Dios es infinitamente también bueno y sabio y no me puede engañar entonces tengo ideas pero esas ideas son puestas por Dios en mi subjetividad y esas ideas son claras y distintas son unívocas y lentamente empieza a reconstruir todo el mundo pero desde Dios de todas maneras ese Dios es su aresiano ese Dios le puso el nombre de infinito quien se le ocurre poner a Dios un nombre matemático claro los riegos habían hablado del toén el uno pero no el infinito esto es como de Suárez el jesuita español en las en las disputaciones metafísicas llama a Dios porque Descartes fue formado en matemática geometría y álgebra por los jesuitas no crean ustedes que porque fue a la Sorbona estaba en un colegio jesuita donde las matemáticas eran fundamentales porque el inventor del curso de dialéctica de los jesuitas de Coimbra pues ponía la matemática como la ciencia más abstracta y punto de partida de todas las ciencias entonces los jesuitas eran ya modernos en cuanto que ponían la matemática como punto de partida eso no lo descubrió Descartes lo tomó de los jesuitas y de ahí reconstruye el mundo artificialmente ¿qué hace Kant? Kant hace lo mismo pero de una manera mucho más elaborada en la crítica a la razón pura él también parte de taendoxa de los factus de los dados los fenómenos los fenómenos son lo que se da primero pero diríamos hoy nosotros los fenómenos de los sentidos es ver los colores las proporciones la luz y entonces los fenómenos se me avanzan en su pluralidad infinita y sin sentido entonces la subjetividad primero constituye con esa materia caótica gracias a dos formas propias de la subjetividad tiempo y espacio y entonces empieza a describir estas condiciones de posibilidad de llegar a conocer que tiene la subjetividad pero entonces se va metiendo si me permiten la palabra metiendo va involucionando hacia adentro entonces lo primero y más superficial es las categorías pero abstractas vacías de tiempo y espacio que toman el infinito caos de fenómenos y los organiza como anterior y posterior en el tiempo como dispersos en las distancias del espacio y entonces constituye ya lo que llamaríamos un fenómeno un hecho y entonces ya tenemos los hechos pero los hechos a su vez son caóticos no tienen sentidos y se manifiestan en lo infinito la subjetividad a su vez tiene otras formas pero le llama como Aristóteles categorías y categorein significa modo de predicar como sustancia como accidente como relación como tiempo como espacio como actividad como pasividad hay que leer el libro de las categorías de Aristóteles que son las maneras como yo predico la subjetividad algo de algo y entonces él toma esos modos de juicio pero los piensa como forma y entonces la forma de sustancia toma el fenómeno y lo constituye como mesa un objeto pero el objeto no es real lo he constituido en mi subjetividad objeto lo que se me arroja adelante de el tiempo espacio como formas de la sensibilidad desde las categorías abstractas del concepto pero ahí no termina la cuestión hay que ir más atrás y entonces él dice atrás de eso habrían ideas pero las ideas no van a ser objeto de ninguna forma todos los objetos de la realidad le llama Kant es el mundo y usa la palabra Welt que Hegel va a modificar y Heidegger también así que para él significa la totalidad de lo real mundo dice pero el mundo no es objeto de ninguna categoría no es objeto de conocimiento en el fondo es un postulado entonces Kant empieza a trabajar el tema de los postulados que a Marx le va a interesar muchísimo porque el reino de la libertad más allá del capital es también una idea regulativa es un postulado y entonces él va a llamar entendimiento con Weber un místico alemán que que Hegel va a usar muy importante él va a llamar entendimiento a estas formas que constituyen objetos pero hay una facultad superior que es capaz de ver la totalidad de los objetos ese es la identidad es el momento la identidad del mundo todos los fenómenos del mundo dependen de la idea de mundo pero el mundo no es un objeto del entendimiento sino que se presenta una intuición de la razón entonces aparece el concepto de razón como una capacidad superior de conocimiento pero esta razón no puede conocer las ideas sino que las pueda suponer entonces yo no conozco a la idea de mundo la tengo que presuponer para entender los objetos entonces esa es la crítica de la razón pura que tiene como ante sí no digo como objeto ante sí aquellos supuestos de las totalidades de las categorías del entendimiento entonces el mundo es una idea de la razón pero que la razón no conoce sino que la razón presupone pre antes sub debajo pone lo pone ante de los objetos que él constituye y entonces los presupone pero no los conoce esa es la crítica de la razón pura que la razón pura no tiene intuiciones sino que tiene presuposiciones o simples ideas regulativas que no son conocidas entonces el mundo es un postulado no un saber en el orden de todos los objetos de aquello que llamamos mundo pero también hay un último presupuesto de todo aquello que llamamos los actos subjetivos psicológicos y eso le llamamos el alma pero el alma tampoco es conocida por la razón sino que la razón lo presupone pero además también todo después los actos prácticos donde yo cumplo no leyes naturales sino obligaciones y las obligaciones significa que yo puedo hacerlas o no hacerlas y si no los hago tengo conciencia de haber hecho algo mal todo esto presupone la idea de libertad pero la libertad tampoco es objeto de saber y por último necesito una idea que esté detrás de todas las ideas o es decir un postulado que haga posible a todos los demás postulados y esto es la idea de Dios entonces hay cuatro postulados fundamentales de la razón que no son saber sino presupuestos crítica a la razón pura significa límites crítica límites de la razón la razón no conoce sus no puedo decir objetos sino aquello que debe afirmar para que los objetos del entendimiento puedan ser construidos se fue para atrás pero después de que está detrás de las cuatro ideas y detrás de la razón dice hay un yo que es el que está presupuesto y le llama la percepción trascendental la apercepción trascendental la apercepción trascendental es de nuevo Descartes en que dice y yo hago como una reflexión sobre mí mismo y me doy cuenta que yo soy el sujeto de la razón que a su vez enfrenta las cuatro ideas que son límites del entendimiento y no objeto de la razón entonces termina por decir toda la construcción dialéctica termina también por un yo un yo pienso como a percepción trascendental que es el punto de partida de toda la descripción de Kant tiene un texto tremendo muy lindo donde en pocas líneas muestra la crítica de la razón práctica teórica y práctica y cierra un círculo lo voy a leer dice todo el conocimiento de objetos cuidado del entendimiento tenía que partir de la intuición y por tanto la sensibilidad era la construcción del caos material de los sentidos constituidos como fenómeno y sólo después puede avanzar a conceptos el fenómeno se hace concepto y sólo después de la previa exposición de ambos del fenómeno de la sensibilidad y de las categorías del entendimiento se podía terminar en los principios eso no he hablado pero son los los principios que hacen inteligentes por el contrario como la razón práctica no tiene que ver con objetos para conocerlos sino con su propia facultad de hacerlos reales la diferencia entre la razón teórica o el entendimiento es que yo conozco los ya dados mientras que la razón práctica o el entendimiento práctico no se las abre con cosas ya dadas sino que las va a poner en la existencia son las acciones humanas las instituciones políticas las obras de arte son los que el ser humano hace diríamos es el orden de la política de la economía de lo que son los ámbitos prácticos lo práctico es lo que el ser humano pone la cultura repito por el contrario la razón práctica no tiene que ver con objetos para conocerlos sino con su propia facultad de hacerlos reales debe comenzar con la posibilidad de los principios prácticos que son principios normativos solo desde ello puede avanzar a los conceptos de objetos de la razón práctica que como los conceptos del entendimiento son el concepto de bien y el mal y entonces va a construir un acto humano y este va a ser bueno o malo no va a ser conocido o desconocido como la razón teórica y solo entonces se cierra la parte del último capítulo el de la relación de la relación de la razón pura práctica con la sensibilidad en el sentimiento moral del respeto si habíamos empezado por la sensibilidad caótica en tiempo y espacio terminamos con una sensibilidad práctica que es una sensibilidad como respeto de aquello que yo hago en fin es un círculo y recupera el factum claro en la metafísica la costumbre entra ya una descripción objetiva y entonces va en ese proceso Kant ese es todo un proceso dialéctico más él tiene el gran capítulo sobre la dialéctica trascendental y es este proceso de pasar de un horizonte a otro el fundamento como para Descartes es el yo y entonces ahí viene Fichte lo pongo su fecha de nacimiento 1763 62 1814 la época de la constitución de Chilpancigo ahí muere Fichte y Fichte entonces va a decir en realidad podríamos partir de la esencia del pensamiento de Kant que es yo pienso y ahí ya estamos en el fundamento entonces ya se sitúa en el fundamento y entonces dice A es A la identidad no hay analogía va a haber identidad y va a empezar a desarrollar lo que él va a llamar la doctrina de la ciencia porque efectivamente bajar del fundamento a los entes era la explicación y eso es la ciencia Wissenschaft aún para Aristóteles en el sistema de la doctrina la ciencia pasa del fundamento del yo a las cosas y entonces Fichte dice cuando es profesor en Hiena el Fichte es una persona muy interesante tiene una obra extraordinaria es un gran filósofo además real tiene un libro sobre el sistema económico cerrado casi como para México hoy dice Alemania está sin tecnología Inglaterra tiene muy desarrollada su tecnología ellos piden libertad pero si nosotros compramos sus objetos nos empobrecemos tenemos que cerrar el sistema y le llama sistema económico cerrado eso sería proteccionismo nacionalista dice hay que cerrar las fronteras Alemania y hay que comenzar a evolucionar desde dentro y no comprar los objetos ingleses sino hacer lo que ellos hicieron pero Alemania estaba subdesarrollada entonces plantea todo un proyecto de nacionalismo tecnológico fantástico y tiene un discurso a la nación alemana muy conocido que es un manifiesto de la emancipación Fichte dice es un círculo un círculo inevitable debemos partir aus gehen comenzar anfang como va a decir Hegel siguiendo el camino de weg meta o dos meta o dos método método meta o dos es a través meta como metafísica a través de la física ir a la metafísica que era los libros que estaban después de la física nada más era una denominación fantástica que ahora para nosotros los metafísicos no eran los libros que estaban después de la física en las obras de Aristóteles y después el estar después de la física se transformó en un título estar después de la física es ta 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 metafísica y entonces ya es un tratado pero no era para los griegos y meta o dos es el método es a través de meta o dos camino a través del camino saber cuál es el camino y recorrer el camino y entonces él dice es un círculo siguiendo el camino de weg de la reflexión que queremos instituir de una proposición cualquiera que todos acepten sin dificultad vuelve a partir del taendos a Aristóteles una cuestión que nadie tenga dificultad tomar un ejemplo cualquiera y desde ahí empezamos el camino el camino cuál va a ser tomar ese ente lo que sea la botella e ir al fundamento el fundamento de la botella es el agua no y por qué tengo agua porque tengo sed y por qué tengo sed porque soy un ser en gran parte agua no veintitanto por ciento y si me deshidrato me muero entonces tengo que tomar la botella el agua el fundamento del agua es que estoy vivo eso es un weg yo sé que se puede hacer ese camino rápido y eso es un método todo lo que tengo lo puedo referir a la vida si es humano y si es humano no solo eso sino que miren qué manera está hecho para mi mano y en pocas dimensiones para que lo pueda absorber pero además es privado y me lo venden ahora miren 300 gramos 4 pesos cuánto pesará valdrá un metro cúbico miles y miles de pesos y sin embargo eso es un bien común que hemos privatizado bueno eso significa que esto es un fenómeno que para explicarlo hay que ir al fundamento pero el fundamento no es tan fácil hay que tener mucha paideia decía Aristóteles mucha cultura porque yo puedo decir no el fundamento es que es una botellita de plástico que la hace fulano de tal en tal calle y ya expliqué la botellita no expliqué nada esto es una obra de arte primero de diseño pide si entre los aztecas le mostráramos una botellita y se la diéramos yo creo que venderían lo que pudiéramos tener una botellita se dan cuenta esto comparado con un objeto de cerámica que se rompe esto no se rompe la cerámica pues transmina el agua esto no transmina es un milagro dirán esto debe ser un objeto de los dioses ¿no? y sin embargo nosotros lo destruimos lo tiramos a la basura y va al fondo de los océanos y nos morimos todos hay que llevarlo hasta ahí hasta la ecología para ver el peligro de la botella ese es el BEC el camino y entonces dice buscaremos aquello a partir de lo cual el camino que conduzca nuestro fin sea el más corto si esta proposición es admitida deberá admitirse lo que deseamos poner como fundamento grunt en tanto acto al stat and lung en tanto acto actual de toda la doctrina de la ciencia y deberá resultar de la reflexión del volverme sobre ese ur factum que este acto en el cual tal es admitido al mismo tiempo que en esta proposición todos admiten la proposición A es A A igual a A la identidad dije habiendo leído Hegel que viene después lo idéntico es la reflexión de las cosas consigo misma es A igual a A nombro anticipadamente la conexión de necesaria de A a A que conexión hay de A a A la conexión de identidad es al menos en el yo y puesto por el yo es im ich und durch das ich gesetz es el yo puesto por el yo es la reflexión del yo todavía no habla de autoconciencia eso habla Schell la autoconciencia de mi conciencia de esto tampoco habló Descartes cuando Marx habla de la conciencia de sí de la clase obrera es Fichte que empezó no Kant ni Descartes es en efecto el yo que juge en la proposición indicada al yo esto A por consecuencia es dado al yo y porque es puesto absolutamente sin otro fundamento debe ser dado al yo por el yo mismo dem ich durch das ich selbst Gegeven debe darse entonces el yo se da al yo y hay parte toda la ontología estamos en el hueso duro de la modernidad la subjetividad el yo esto ya después el yo del individualismo liberal el yo del del posesor del capital el yo egoísta de la competencia de la propiedad y la esencia del capital porque el valor que se valoriza solo es con respecto a un yo si no hay un yo que unifica todas las categorías del capital el capital se dispersa entonces estamos en el nivel de la ontología última de la modernidad el yo Hernán Cortés ha llegado a su culminación el yo práctico hecho yo teórico yo soy yo eso no lo decía Descartes Descartes dijo yo pienso luego soy yo existo pero ahora no dice eso ahora dice yo soy la identidad yo ni habla de la existencia está debajo de la existencia el yo el yo absolutamente puesto dice Fichte otro texto el yo no puede no procede de una síntesis entre opuestos del cual se podría consecuentemente descomponer la diversidad sino que es una tesis absoluta tesis significa puesto un puesto absoluto el yo es la yoidad en general la la istheit la yoidad esa yoidad va a ser el ser de Hegel al comienzo de la lógica va a decir el ser y uno dice ¿qué es el ser? es la yoidad es la yoidad sin contenido hecha infinita es complicado el ser es para él un yo infinito sin contenido no no son las montañas el cielo las cosas no es un yo absoluto pero como es absoluto va a ser Dios y va a ser un Dios de la creación antes de la creación lo dice Hegel en la lógica esta gente no pensaba pequeñas cosas se creía a Dios y los filósofos creen que eran filósofos no eran sabios y después todo lo que vino después hasta hoy es un poco consecuencia de eso yo soy yo y lo que yo diga yo hago y lo que yo niego desaparece yo nombro intuición intelectual intelectual la intuición del sí mismo supuesta supuesta puesta debajo en el filósofo en la efectuación del acto por el que el yo se engendra a sí mismo no doy un paso levanto la mano o el pie sin poner en estos actos la intuición intelectual de mi conocimiento de mí mismo como presuposición última es por la sola intuición que yo sé que yo lo hago comento el comienzo de la dialéctica debe situarse en dicha infinitud e indeterminación absoluta porque comillas fichte si la filosofía parte del hecho factum dice él se sitúa desde el comienzo en el mundo del ser y de la finitud y le será difícil encontrar el camino hacia el infinito y a lo suprasensible si parte de la acción se sitúa en el ámbito mismo donde se unen estos dos mundos y desde donde puede abrazarlos en una sola mirada de tal manera que él piensa que ese yo es al mismo tiempo un yo que sabe y un yo que quiere voy a decir es saber pero también es voluntad vamos más allá que dejar pero es la crítica razón práctica y la razón pura de Kant y después entonces ya es el tema de la deducción dialéctica de los opuestos porque fichte realmente es el primero que habla de la tesis antítesis y síntesis no lo habló de eso Kant y el mismo Hegel no lo habla con tanta fuerza como lo va a ser fichte y él entonces va a tomar de Spinoza aquello de omnia omnia determinatio es negatio toda determinación es negación el yo cuando se determina se niega cuando yo tomo la madera que es indeterminada y la determino se hace mesa deja de ser madera ahora es mesa pero ya dejó de ser madera toda determinación es negación eso es que ya Marx pero en una comprensión de categorías completamente distintas a las cotidianas a las analíticas y todo es el pensamiento dialéctico que yo uso en toda mi filosofía entonces si algunos me leen y no saben estas cosas pues en cierta manera no entienden lo que uno está diciendo nuestro camino es entonces el VEC de la ciencia el camino de la ciencia los pocos minutos que quedan Schelling 1775 1775 nació en el mismo año que Hegel yo pensaba que era más joven 1854 su gran texto es filosofía es filosofía de la revelación 1841 y como les digo esas conferencias en Berlín la van a seguir Kierkegaard Feuerbach Savigny Engels todos los pochegelianos y Marx no estaba en las conferencias y no se ve que cite Mars a Schelling pero el fondo del pensamiento de Mars es mi hipótesis es que Schelling en aquello de que el plusvalor se crea desde la nada y esa esa expresión semita es la que va a trabajar Schelling entonces Schelling va a continuar a Fichte pero ahora ese yo no va a ser el yo humano antropológico indeterminado para Schelling va a ser Dios mismo y entonces ya pasamos a una teodicea y a su vez le va a agregar el nombre de autoconciencia Selbstbewusstsein esta reflexión del yo sobre el yo como autoconciencia que es el acto que ya había intuido Descartes cuando dijo yo pienso siento que pienso luego existo era una reflexión era autoconciencia pero no le puso ese nombre y Fichte tampoco Schelling entonces reemplaza a Fichte rápidamente a los 20 años profesor en Yena que genio este joven en el 95 ya es profesor en Yena que por él se transforma en la más importante universidad alemana Hegel mientras tanto preceptor en Berna a un noble perdiendo el tiempo y Hegel estaba medio fracasado cuando Schelling lo llama Yena en 1800 donde los ah no claro está bien Hegel nació en 1770 me equivoqué era cinco años más joven Schelling que Hegel en 1800 Hegel tenía 30 años ya estaba un tanto adulto y no había logrado nada y Schelling cinco años más joven compañero cuando salía del seminario luterano de de Tübingen Schelling entraba y entonces lo invitó a a a a y ahí llegó Hegel 1870 y entonces su primer libro es la filosofía de Fichte Schelling Hegel y y de inmediato 803 la superación de Schelling y en el 16807 la fenomenología del espíritu y y ahí entonces Hegel le empezó a a sacar ventaja en la maratón en la maratón a Schelling pero se murió en 1831 y Schelling siguió y lo tapó a Hegel porque le hizo una crítica feroz y de ahí salió todo el pensamiento pos-hegeliano del último Schelling al cual yo me religaría entonces Schelling tiene muchas cosas pero lo interesante es que ahora piensa el punto de partida o es decir el fundamento al que se llega es el yo pero pero el yo como Dios como Dios pensado como un yo infinito o es decir realmente lo que dice Feuerbach Dios es la representación humana de la propia humanidad piensen ustedes que sería yo si fuera solo un alma que soy solo un ego y eso sería Dios el infinito y eso sería el comienzo de la lógica de Hegel el ser pero para llegar al ser Hegel necesita como todos los otros salir del factum que es lo cotidiano e involucionar hasta llegar al fundamento que es el ser y esa es la fenomenología del espíritu la fenomenología del espíritu es un tránsito de siete momentos de la conciencia que va tomando conciencia de sí misma hasta tomar conciencia que es el absoluto y cuando toma la conciencia que es el absoluto ahora tiene que volver sobre la realidad y esa es la lógica y entonces dice Hegel al principio el ser y entonces usted dice ¿qué será el ser? ser como comienzo de la filosofía tiene que ser pensado como un sujeto infinito pero como si fuera Dios antes de la creación lo dice Hegel hay que bajar un poco la fuerza ya terminamos dice Hegel hay que pensar a esto como Dios antes de la creación y entonces ahí tenemos que ir a los neoplatónicos tenemos que ir a Plotino a todo el pensamiento griego pero tenemos que ir al pensamiento de los grandes místicos como Böme como Master Ecker pero Hegel también nombra a los sufíes árabes y es notable que en su lógica nombra a grandes pensadores de la mística musulmana y lean usted la lógica al comienzo y al final y van a ver la referencia a los místicos entonces el origen es el ser indeterminado no tiene ninguna determinación ninguna negación ninguna positividad el ser y el ser indeterminado se determina a sí mismo entonces es una especie de panteísmo porque no viene de ningún otro lado la determinación fue el tema de los griegos quien determina al uno la materia Gile pero esa materia es eterna no porque es el uno pero si el uno es eterno y no hay un coprincipio nunca hubiese surgido y el uno hubiera quedado uno de donde surge el principio que determina el uno y lo hace la pluralidad Plotino el pensamiento griego nunca lo supieron no pudieron dar el salto el pensamiento azteca piensa que el origen es dual y el que haya varón mujer que haya blanco negro que haya oscuridad luz muestra que el mundo es dual entonces nuestros abuelos y nuestras abuelas nuestros padres y nuestras madres son dos del dos quetzal coatl coatl el coate teo el dos es omé omé teotl omé significa en azteca dos no uno omé teotl miren que notable este teotl es como casi el teos de los griegos divino quetzal significa las plumas del quetzal es la divinidad y coatl el cuate el otro del dos quetzalcoatl es la figura del concepto abstracto de omé teotl en el origen dos y por eso que el el siguiente paso son los cuatro traspolicopas y la política se divide en un altépetl con cuatro partes como los cuatro barrios de la ciudad de méxico y ahí siguen para adelante era un pensamiento más racional el origen son dos pero para los griegos era uno y como usted sale del uno ah pero que había la materia que determinó y que lío porque la materia donde salió salió del uno entonces eran dos y si salió del uno pues no lo pudo determinar porque era lo mismo Schelling tiene como mil páginas sobre este tema y lo único que dice lo que pasa en Dios dentro de Dios ante la creación y eso es donde Gilek se apoya y Santiago un poco es fantástico esto el dialismo alemán se quedaban ahí entretenidísimo en pensar qué pasaba en Dios antes de la creación y se agarraban los pelos diciendo que sí y que no pero ya una vez que el ser lo indeterminado el ser se determina a sí mismo pero no es idéntico ya su determinación a sí mismo crea la primera determinación y la primera entonces va a ser justamente el momento originario que va a comenzar la explicatio Dei explicatio Dei la explicitación de Dios como decía el aropaguita y los místicos neoplatónicos como Dios se va desplegando o como decía la el pensamiento judía de la cabala Dios creó el mundo y como lo creó por una contractio Dei se contrajo como si yo agarro el estómago me contraigo y queda aquí un bulto vacío o no bulto sino un vacío que hice al meter mi estómago hacia adentro una contractio Dei y en ese contractio Dei Dios creó el mundo y hasta cuando se pensaba eso hasta Newton en el prólogo del principio de naturaleza de Newton habla de que el espacio del universo es una contractio Dei hasta el siglo diecisiete y el comienzo de la física y de paso el otro día sale en el diario que se ha descubierto una galaxia que está como a doce mil millones de años luz que barbaridad allá en las fronteras del universo y entonces como cuando yo era chico y tenía cuatro o cinco años en las siestas tropicales de la provincia yo pensaba si el mundo tiene límite el universo que hay después y si no tiene límite que es eso de infinito y realmente no entendía y cuando leí a Kant tampoco entendía Kant porque Kant dice el universo es infinito pero es irracional o el universo es finito y también es irracional y son las antinómias de la razón pura entonces lo que yo pensaba a los cinco años es lo que Kant pensaba a los cincuenta y ninguno de los dos lo solucionó y ahora dice doce mil millones de años luz y me digo yo vacha y cuando llegue a la frontera ¿será la frontera o es incomprensible? en fin temas para el futuro el ser se determina y por eso que también es el nada de ente el ser es nada de ente pero no contra el principio de no contradicción sino teniéndolo en cuenta el ser en cuanto ser es pero el ser en cuanto ente no es pero justamente se pone no crea gesetz sí se pone como un ente da sein el ser ahí ahí el ser el da sein y eso en alemán es el ente y el ente entonces es ser y al mismo tiempo no ser el contingente y luego entonces el ente se refleja a sí mismo pero no coincide con sí porque ahora cuando se refleja a sí mismo de pronto queda cualificado y la primera determinación del ser es la del ente es la cualidad y luego la cualidad se refleja sobre sí pero no es idéntica y es la cantidad y luego la cantidad y la cualidad se refleja sobre sí y es la medida de paso es el capital de Marx la cualidad valor de uso la cantidad valor de cambio la medida el dinero primer capítulo de capital Marx sigue línea por línea la logia y ahí termina el tratado del ser pero cuando el ser vuelve sobre sí ahora el ser es fundamento y como fundamento es esencia y lo que aparece es el fenómeno la apariencia la diferencia y sigue hasta que llega al final en que el ser se reconoce a sí mismo y se sabe a sí mismo y ha cumplido el ciclo sobre sí mismo Dios se conoce absolutamente sobre sí pero empieza otro enroscamiento de nuevo entonces la lógica es que él es una teodicea y ahí dentro entra todo su pensamiento del idealismo alemán es dialéctico porque va desarrollando momentos pero es un dialéctica que no parte de la realidad sino que va pensando la realidad desde supuestos entonces va a ser criticado por Schellit como un pensamiento puramente negativo donde realmente ha dejado lo empírico atrás y va a ser la crítica después de Marx en mi texto método para una filosofía de la liberación traté todos esta temática con textos con así que ustedes lo pueden ver en mi página y leer todas estas primeras dos 150 páginas lo leía ya por lo lo escribí por 1973 el método de la filosofía de la liberación y llegué hasta el último Schelling del cual parto la próxima porque entonces voy a empezar el tema de la analogía desde el cuarto Schelling el viejo Schelling que en la filosofía de la revelación plantea otras cuestiones y se critica a sí mismo y da origen a todos los post-hegelianos y empezamos con otra metodología aunque él no va a hablar de la analogía pero va a dar los supuestos de eso que yo llamo tal entonces pueden aquí leer el método para una filosofía de la liberación que fue un librito publicado 1974 hace ya 41 años pero al leerlo me siento totalmente identificado con lo que escribí y no es muy conocido ese camino y partir de Schelling en aquellos años pues era muy espectacular era nadie había pensado eso ahora nos enteramos de que Gijek parte del Schelling años después porque es más joven pero después se queda entreverado en Hegel y nos viene a publicar ahora un libro enorme sobre Hegel reinterpretándolo de otra manera porque Hegel también es un romántico entonces le he explicado la parte más racionalista de Hegel pero como romántico también se le puede dar vuelta y eso es lo que da motivo a la izquierda hegeliana Hegel es un filósofo muy rico y por eso que es cumplimiento de la modernidad pero al mismo tiempo tiene principios críticos de la modernidad que van a ser desarrollados por hoy quedamos ahí en el método dialéctico ¡Gracias! ¡Gracias!